Muy buenas noches, amigas y amigos, nuevamente estamos aquí en un doble F a través de Fútbol Femenino DC para brindarles la mejor información del fútbol femenino nacional y también internacional. Muchas gracias a todos los amigos que en este momento ya se están conectando a nuestra señal. Es un gusto, es un placer que estén con nosotros para poder compartir, para poder conversar, dialogar sobre lo que ocurre en todo el quehacer femenino de el Ecuador. Bueno, para el día de hoy tenemos algunas novedades, tenemos un invitado especial también, estamos hablando del profesor Manuel Castro, él es director técnico de el equipo de la Unión Española. La Unión Española, recordemos, tiene su historia, el equipo fue campeón en algunas ocasiones, de hecho, tres veces campeón antes de ser la Superliga, campeón nacional antes de que existiese la Superliga, estamos hablando de que fue campeón en el dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, y luego dos mil diecinueve vino a la Superliga, Unión Española, un gran equipo con mucha historia, y de los cuales se desprenden jugadoras muy reconocidas como Madeline Riera, Erika Castro, algunas que más adelante vamos a ir a conversar, y también, de hecho, que están seleccionadas en este momento. Así que, ese es el invitado para el día de hoy, Manuel Castro, director técnico de Unión Española, en unos minutos más va a estar con nosotros, sin embargo, hasta eso vamos a ir dando alguna información importante sobre el fútbol femenino. Bueno, básicamente, lo que necesitamos ahorita poner un poquito en corazón es que, bueno, nuestra selección femenina ya está en Brasil, el de ayer hizo su primera práctica, el día de hoy su segunda práctica, hicieron trabajos físicos, tácticos, técnicos, y el día de hoy la profesora Lima nos ofreció a todos los medios una rueda de prensa en la cual pudimos de alguna manera apreciar, y ella decía cuál era el tipo de trabajo y la planificación que estaba haciendo de cara al encuentro frente a la selección de Brasil. Así que vamos a ver unas declaraciones de la profesora Lima, muy interesante, la primera parte vamos a ver más o menos cómo estaba estudiando al equipo de Brasil, un trabajo muy muy dedicado y obviamente ella ya tiene bastante conocimiento, recordemos que la profesora Lima fue directora técnica de la selección brasileña, ¿no? Entonces, ha preparado lo siguiente, vamos viendo con el video. Un gusto, Belén. Mira, ya tenemos claro que algo en mente, nosotros queríamos mirar un poco cómo Justin está llegando, ¿no? Está en otro país también, está jugando en Chile, queríamos también mirar Baquerizo. Nosotros planeamos algunas cosas, pero como es el primer momento de trabajo con algunas, ¿no? Hablé de lo extranjero, ¿no? Pero las chicas que juegan en Ecuador, algunas también es primera vez, como Belén, que juega en liga, Zamora, que es una chica muy joven que juega en nacional, entonces son chicas joven que tienen calidad y que tenemos que preparar estas jugadoras para 2022. ¿Cómo puedo poner una jugadora de 16 años para jugar contra Brasil? Tengo que poner. Si quiero preparar esta jugadora bien para estar lista para 2022, tengo que poner. ¿Ya? Entonces, siempre pensamos en las dos cosas y confiamos en todas las jugadoras, entonces estamos planeando más o menos, todavía falta, no puedo decir nombres, pero falta las 11 que van a salir jugando, pero estamos pensando en, puede ser locura, porque estamos jugando contra Brasil, pero voy a empezar, voy a empezar un poco diferente do que Brasil puede ter estudiado nosotros. No puedo decir porque no lo sé quién está mirando o no, hay gente escuchando y ahí la estrategia se va abajo, pero vamos entrar diferente do que ellos seguramente estudiaron de Ecuador. Y lo que nosotros también pensamos es que ellos me conocen, entonces también estudiaron las características que me gusta del fútbol, ¿no? Y entonces seguramente también tenemos que tener cuidado con todo que vamos a hacer, tenemos que hacer las cosas con mucha responsabilidad. Pero Belén, planeamos más o menos de esta forma, ser una selección diferente, jugar con responsabilidad, tener las soluciones muy rápidas para la tomada de decisión y comunicación, jugar siempre como equipo y tener mucha comunicación. Ok, esas eran las declaraciones de la profesora Emily Lima, como les decíamos, fue una videoconferencia o una rueda de prensa virtual en cuanto a que pudimos de alguna manera conocer mayores detalles frente a los trabajos que están haciendo ahora, cómo ella plantea, cómo ella estudia a su rival, son seis, siete partidos, dice que han estado más o menos conociendo el juego, en donde Pia, entrenadora del Brasil, ya más o menos se conoce cómo ella va a atacar, cómo ella va a plantear su juego contra Ecuador. Ahora vamos a ver qué es el asunto de Ecuador, cómo va a la profesora Lima a plantear el equipo, va a ser ofensivo, va a ser defensivo, se va a quedar atrás y solo va a contragolpear, de hecho no nos quiso decir directamente qué es lo que va a hacer, solo dijo que va a ser, va a haber algunas sorpresas, así que yo estimaría que si pensamos que la lógica es que no te vayas a atacar, anda a defenderte y utiliza jugadoras rápidas que las tenemos, jugadoras rápidas y contragolpea, pero si Dios dice, va a haber sorpresas, de pronto ya no ponga una punta, que podría ser Nayeli, Nayeli o Karen, yo creía que Nayeli Bolaño, de pronto le ponga dos y y no solo vaya y apueste a la defensa y solo con contragolpe. Vamos a ver, vamos a ver las declaraciones sobre cómo Ecuador con sus chicas, su jugadora, se plantearía en el campo de juego. Saludo, Manuela. Mira, sí, la verdad es que tengo un modelo y una forma de jugar que me gusta y estamos adaptando al fútbol ecuatoriano, porque no podemos nos olvidar de la característica de jugadoras y de la cultura del país, pero creo que ellas están aceptando bien, ellas están intentando hacer siempre el mejor, siempre escuchando y intentando hacer el mejor lo que nosotros estamos pasando. Tenemos un modelo de juego muy, muy, muy claro, muy, muy, muy claro, que es tener la posición, sí, mismo, mismo que el Brasil nos presione, vamos tener que hacer, porque no puedo entrenar de una forma y jugar de otra forma, ¿no? Entonces vamos a intentar, sí, salir jugando con posición de balón, haciendo juego apoyado, y ahí en el segundo momento, claro, podemos buscar, sí, por estrategia, por estrategia, un balón un poco más largo, porque si ellas están haciendo presión, la última línea defensiva está bastante alta y tenemos campo de acción, tenemos jugadoras estratégicamente rápidas por las bandas. Entonces, así, es un Ecuador que le gusta la pelota, que le gusta el balón, no es un Ecuador que no le guste el balón, y tiene que jugar con mucha responsabilidad y seguridad, ¿vale? Entonces, intentar recuperar el balón lo más pronto posible, principalmente dentro de la cancha de Brasil o de cualquier otro equipo, ya lo sabemos la dificultad que es jugar con el Brasil, puede sonar locura, pero tenemos que intentar, no podemos tener miedo y nos quedar todo el tiempo atrás y dejar balón con Brasil, porque esto es venir y no jugar fútbol. Yo quiero jugar fútbol, yo quiero hacer con que las jugadoras ecuatorianas jueguen fútbol, porque ellas pueden jugar fútbol. Entonces, vamos a venir o venimos para poner en práctica lo que entrenamos todos estos dos microciclos que tuvimos con la mayor y intentar jugar fútbol. Podemos nos equivocar, podemos sofrir gol por esto, podemos, pero ahora podemos. En la Copa América no podemos, pero solo vamos a preparar a estas chicas y solo vamos a quitar este miedo de hacer las cosas haciendo ahora, porque la Copa América no va a pasar si nosotros no entrenar con selecciones difíciles, no jugar con selecciones difíciles y poner en práctica lo que nos gusta. Ya para mí es muy importante el resultado, pero lo más importante es que ellas salgan o que nosotros salimos del partido con el modelo de juego en la cabeza y en práctica. Entonces, el modelo de juego es jugar apoyado, hacer posición de balón, pero siempre con verticalidad. Si sea esto, bien. En la organización defensiva, el bloque alto no vamos a hacer todo el tiempo, claro que no, pero vamos a empezar ahí para empezar a entrenar lo que necesitamos hacer más adelante, ¿no? Entonces tenemos las transiciones también, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que hacer de la forma que estamos entrenando. Yo estoy muy segura que si jugamos con organización, ¿no? Estar bien ordenadas, con organización, responsabilidad y seguridad, podemos hacer daño de nuestra forma, ¿ya? No que vamos a jugar todo el tiempo ahí en la cancha de Brasil porque es muy difícil, ¿no? Pero dentro de lo que nosotros creamos de estrategia, tenemos que hacer bien dentro de una idea de juego y un modelo de juego que estamos implementando acá en la selección ecuatoriana. Ok, ahí está. Interesantes declaraciones. El equipo está. La profesora Lima confía en sus jugadoras, confía en su trabajo. Yo noto que van y se van a plantear y se van a parar en la cancha a hacer su trabajo. No veo ni siquiera siento temor en el de la profe Lima. El ambiente yo lo veo que van allá y sobre todo se va a aprender, se va a hacer un partido de preparación, recordemos que es un partido de preparación, el cual nos va a servir para mejorar. Es lo importante, esto va a servir para mejorar. Así que las cosas están dadas ahí. El día de mañana en el estadio neoquímica, es el estadio de Corintia, neoquímica, en el estadio de Corintia, siete y media de la noche, tendremos el partido entre la selección de Brasil y nuestra selección de mayores femenina. Para allá sería a las diez y a las nueve y media en en Brasil. Vamos, todavía tenemos una una intervención más de la provincia de Lima, una pregunta hecha por justamente por fútbol femenino, es en cuanto le preguntaba ya en general lo que es Ecuador, lo que es cómo ve en este año, porque el cinco de diciembre, el cinco de diciembre cumple un año aquí en Ecuador, la profesora Emily Lima, entonces en ese año le pregunta Carlos Bailón, cómo CENSA, más o menos cómo evalúa ese año de trabajo, ¿Sí? Ese año de trabajo que es muy importante y vamos a ver como que este partido va a ser como la elección, la prueba de ese año de trabajo, eso es lo importante. En todo caso, vamos a ver un último, una última declaración de la profesora Emily Lima en cuanto a qué ha pasado durante ese año en donde ella ha estado aquí en Ecuador. Siguiente pregunta, el medio fútbol femenino ESE, a cargo del señor Carlos Luis Bailón. Hola, hola, qué tal profesora, muy buenas tardes a usted y a todos los colegas que se conectan a esta rueda de prensa. Mi puntualización es la siguiente con usted, el próximo cinco de diciembre se cumple un año de su presentación oficial en la casa de la selección ecuatoriana de fútbol como estratega de la selección. ¿Cuál es la evaluación que ha tenido hasta el momento con las categorías sub-17, sub-20 y actualmente con nuestra categoría mayor de la ecuatoriana de fútbol? Saludos desde Guayaquil. Hola, Carlos, ¿cómo está? Bueno, la verdad que pasó muy, muy, muy deprisa. Fue un año para mí de muchas ganas, de mucha ilusión. Por más que vivimos esta pandemia, yo siempre intenté sacar lo máximo, lo bueno de todo esto y entonces la evaluación que hago es muy positiva. Yo veo entrenadores, yo veo algunos directivos, yo veo jugadoras, con ganas de cambiar el fútbol ecuatoriano. Y entonces, para mí la selección, y no solamente Ecuador, la selección es el producto final, no es el inicio. Para mí tenemos que trabajar bien con la Superliga, hacer con que la Superliga sea más competitiva, llevar en cuenta la Serie A, la Serie B, la formativa, para que sí, en el producto final, que es la selección, podamos disfrutar, ¿no? Podemos dar continuidad a los trabajos que los equipos hacen diariamente. Entonces, este año fue un año para mí muy bueno y espero tener un año de 2021, no para mí solamente, pero para todos nosotros con este tema de pandemia, que nosotros podamos salir de esta situación y que sea un año mucho más agradable y con mucho más trabajo, porque nos quedamos ahí seis meses sin poder trabajar en efectivo, ¿no? En la práctica. Nos quedamos ahí haciendo las cosas que teníamos que hacer, pero no es lo mismo. Nosotros necesitamos de práctica, nosotros necesitamos de estar dentro de la cancha, nosotros necesitamos de hacer con que las jugadoras estén cada vez más preparadas y la planificación de 2021 ya está hecha, ya está entregue a la federación también y entonces poner en práctica desde febrero, que es nuestra primera fecha FIFA, y ahí tener fecha FIFA todo el año para llegar bien en 2022. Pero estoy muy, muy, muy a gusto y muy contenta trabajando en la selección ecuatoriana. Gracias. Y esas fueron las declaraciones de la profesora Emily Lima, directora técnica de la selección femenina de mayores, que en este momento está en tierras brasileras, a punto, dejando todo listo para el día de mañana el partido amistoso, el primer partido, ojo, este es el primer partido amistoso internacional que nuestra tri dará y con qué equipo, ¿no? ¿Qué equipo? La profesora Lima decía, a mí no me interesa jugar con equipos de menor calidad. Nosotros debemos jugar con equipos más fuertes, con equipos que nos puedan ayudar a mejorar nuestro rendimiento, para que en la competencia poder estar más fuerte. Y es lo correcto, creo que de eso no hay duda. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, estamos hablando del profesor Manuel Castro, director técnico de Unión Española. Bueno, mucha gente sabe la historia de Unión Española, es uno de los equipos míticos referentes del fútbol femenino ecuatoriano. Recordemos que la Superliga empezó recién el año anterior, en el 2019, y antes los campeonatos nacionales eran los de la serie A y B, y bueno, y ascenso, del fútbol amateur. Unión Española, recordemos que las últimas tres ediciones de la serie amateur del 2016, 2017 y 2018, fue campeón, y acá me acuerdo que en Guayaquil veíamos el último torneo jugar contra Ñaña, justamente en donde queda campeón allí el equipo de Unión Española, ahí en el Chucho Benítez. Grandes momentos, así que profesor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, es un placer que esté con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas noches. Muy agradecido por la invitación y estar pronto para cualquier inquietud por parte de ustedes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hoy día estamos futbolizados, de verdad que estamos con el ánimo arriba por el asunto de que ya mañana es el partido de la selección, es un partido muy esperado. Hay muchos amigos que en el chat nos están escribiendo de que dice, bueno, Fernando Vera también nos indica cómo podremos ver el cotejo. Sí quisiera un poquito dar respuesta a aquello. El canal o la televisora que va a transmitir el cotejo es Sport TV de la cadena Globo Brasilera. Ellos tienen convenios, ya tienen acuerdos con la Federación de Brasil. Sin embargo, esto es para Brasil. Todavía no se ha dado alguna respuesta para ver cómo se va a ver del lado de Ecuador o internacionalmente. Hablando de que si lo van a subir a YouTube o lo van a subir a alguna otra plataforma que pueda ser con una cobertura global. En todo caso, igual hay aplicaciones, pero no hemos encontrado como para, así sea, pago y poder captar la señal. Pero todavía seguimos en ello. Lo que hemos pensado hacer es, tenemos jugadoras, de hecho jugadoras de otros equipos en Brasil que nos han dicho, ok, yo pongo, hacemos una videoconferencia y vemos el partido. Así que, en el peor de los casos, vamos a transmitir de esa manera, de modo de poder acercar a la gente de Ecuador al fútbol de la selección. Ese es parte del trabajo. Ya juegan las chicas, la entrenadora, las jugadoras, ellas tienen que encargarse de practicar y tener el punto 100% para el juego. Pero también creo que es parte del trabajo de la federación, hacer las gestiones para que ese partido pueda ser visto por Ecuador. Porque es selección de Ecuador. No tiene sentido que se prepare todo y los ecuatorianos no lo veamos. Así que, de alguna manera, como les dije, más o menos calidad, vamos a tener en Fútbol Femenino EC este partido, así sea por una videollamada que alguien nos ponga un televisor de Brasil, pero lo vamos a tener aquí en la página de Fútbol Femenino EC. Profesor Manuel, la invitación, sobre todo, se da porque estamos invitando a todos los equipos de la Serie A Amateur en el contexto de que termina la Superliga, ya en diciembre termina, y seguidamente, en el mes de enero, la Serie A se activa ya con el torneo el catorce, quince de enero. Ustedes, ¿cómo están para enfrentar, en breves rasgos, cómo está Unión Española para enfrentar y para hacer, ya participar en el torneo de la Serie A Amateur edición dos mil veinte? Bueno, en realidad, la Unión Española aún no está trabajando por motivos que ya todos sabemos, pero estamos esperando también, si hay una fecha tentativa, que es el quince de enero, no hay seguridad de que se juegue. Aún la dirigencia no ha tomado la decisión porque estaban esperando que la Comebol se pronuncie con relación a los torneos que se vienen para el año dos mil veintiuno. Entonces, hoy se pronunció Comebol y esperamos que se reúna el directorio de la ecuatoriana y conjuntamente con el CONFA para que tomen las decisiones al respecto con relación a la fecha de iniciación del torneo. O se la ratifique el quince o a ver qué cambio puede haber. Ok, frente a esas fechas vamos a hacer, a poner en conocimiento a los amigos de que en cuanto a la fecha vamos a hablar prácticamente de lo que es la Copa Libertadores. La Copa Libertadores, recordemos que ya habíamos indicado que se va a hacer en Argentina en marzo, del cinco al veintiuno de marzo. Pero ojo, a pesar que es el marzo del dos mil veintiuno, es la edición de la Copa Libertadores dos mil veinte. Ojo, se va a hacer en marzo, pero la edición Copa Libertadores dos mil veinte, del cinco al veintiuno al veintiuno de marzo. O y la edición dos mil veintiuno también se la va a hacer, pero se la va a hacer en Chile. Ya ratificaron los horarios y las sedes. Chile será el país anfitrión de la Copa Libertadores femenina y va a ser en septiembre, el treinta de septiembre al dieciséis de octubre. Con eso prácticamente ya se ponen los y eran unas fechas necesarias justamente para esto, para que los torneos, todos los torneos también nacionales, de cada uno de los países, también puedan activarse y saber que, ok, necesito un campeón, necesito un vicecampeón para los países que tienen dos cupos para poder participar en los torneos internacionales. Si es así, ya habrían, una era duda, era si solo iba a haber una Copa Libertadores. No, en dos mil veintiuno van a haber los dos torneos argentina por la edición dos mil veinte y en Chile, en septiembre en Chile, por la edición dos mil veintiuno. Con eso, Ecuador, recordemos que tenía un un solo representante, a diferencia del año pasado que tuvo dos y participará entonces en Argentina en marzo. Pero si es así, profe, casi, casi, yo diría que, que ya se confirmaría de que si va, si va a haber el torneo de la serie A amateur. Incluso, ya los equipos de la serie B habían planteado y con algún grado de aceptación de la federación para que en marzo, a mediados de marzo, se den cambio a la serie B amateur. ¿No será que que Unión Española está dejando pasar mucho tiempo antes de poder activarse y puede llegar con un buen equipo para el torneo? Bueno, en realidad, este, está planificado lo que puede pasar en los entrenamientos de aquí y la convocatoria a la nueva jugadora y a la chica que han estado anteriormente. Esperamos nosotros reactivarnos a partir de, si la fecha, la fecha del quince de enero se da, estamos para reactivarnos el diez de diciembre. Ah. A partir de, exacto, a partir del diez de diciembre entraríamos nosotros a preparar el equipo con ir al torneo nacional Serie A. Perfecto, entonces, igual, diez de diciembre tendríamos unas cinco semanas para poner a punto el motor de Unión Española, que ya todo, de verdad, yo ya quiero ver Unión Española para ver cómo está el equipo. Sería el segundo representante de Guayaquil. Guayaquil, recordemos que tiene dos equipos, Alianza Fútbol Club y Unión Española, así que ya Unión también comenzará a prender motores y hoy, obviamente, si quieres tener un buen motor, ¿a dónde recurre? Cam 2. Cam 2, el líder de lubricantes de alto rendimiento, ojo, y este es para todo tipo de motor, tenemos dos presentaciones, este está más pesadito, Cam 2, cien por ciento americano, y ojo, para todas las jugadoras, directores técnicos que tienen que seguir haciendo videollamadas, videoconferencias, no te olvides, si quieres el mejor servicio de internet, tenemos a NextCorp, están ubicados en los cuantones de Pedro Carbo, Isidro Ayora, y también en Marcelino Maridueña, a veces se queda por allá el internet, es obviamente porque no estás con NextCorp. Listo, profesor, nosotros temprano habíamos conversado y yo les pasaba algunas fotos que estaba revisando de años anteriores, y me da gracia, y de verdad que me gustaba ver cómo Unión Española tenía grandes jugadoras que ahora están en otros equipos que el año pasado fueron campeones con Deportivo Cuenca, ahora están en Nacional, están en Dragona, e incluso muchas de ellas están ahora en la selección. Veamos una foto del 2015, ojo, el 2015 no quedó campeón Unión Española en el torneo de la confa, esa es la imagen, pero miren, allí, breve, breve, veo algunas jugadoras que están en este momento convocadas, si ven, Irene Tobar, Madeline Riera, Janina Lactancio, ahí está Sonny Fajardo, Gracia, también está allí, imagínense. Andrea Morán me parece que también fue convocada. Claro, Andrea Morán está también convocada, y también fue parte, y este es el 2015, estamos hablando hace cinco años. Por supuesto, Andrea Morán salió después. Claro, aquí en este momento está Irene Tobar, vemos allí qué equipazos, ¿no? Qué equipazos que tenía, y luego vimos en la edición 2018, 2018 fue, sería el último torneo en que quedó campeón, y luego ya sus jugadoras ya fueron al Deportivo Cuenca con la profesora Wendy Villón, esta foto en cambio es cuando consigue la última copa y era el tricampeonato, ahí vemos a Andrea Morán, ahí la vemos junto a la copa también, qué jugadoras. Y aquí en esta foto era cuando iban a disputar contra el Peñorol y en la copa Libertadores, ahí también está Espinel, que es parte del Nacional. Y esta es la imagen Ingrid Rodríguez, ¿no? También convocada, ojo, también convocada la selección y esta es la última foto que tenemos de Unión Española, esto ya es 2019, el año anterior, el nuevo equipo ya al mando del profesor Manuel Castro. Así que, profe, antes de ir un poquito analizando a las jugadoras que han pasado por Unión Española, por eso yo digo es uno de los equipos referentes del fútbol femenino que en otro equipo como 7 de febrero también, 7 de febrero que no, lamentablemente no mostró lo que esperábamos que muestre en el campeonato de la Superliga, pero son otros tiempos y son, como yo digo, son subidas y bajadas los equipos nuevamente yo creo que algún momento en 7 de febrero nuevamente subirá en su calidad, mostrará a nuevas jugadoras como Spuce también que tuvo sus tiempos en donde ganaba todo, siempre estuvo campeonando y así mismo Unión Española. Profe, ¿cómo fue la transición desde el 2018 al 2019 con la salida de Wendy Villón y su grupo de jugadoras? Me imagino que el equipo quedó desarmado. ¿Qué pasó en esos momentos? Siempre es un poquito la intriga una vez que Wendy Villón se fue a Cuenca, ¿qué pasó con el equipo de Unión Española? Bueno, lo que le puedo comentar es que sucede que el año 2019 comienza la liga profesional femenina, entonces los clubes de primera comenzaron a buscar técnicos y jugadoras. Entonces Cuenca contrató a Wendy Villón y a un grupo de jugadoras de Unión Española que formaron como base para Cuenca campeón en el año 2019. Entonces se fueron por asuntos ya profesionales, asuntos económicos, exactos, entonces tienen razón porque nuestro presidente le dio la razón y le dio todas las facilidades para que ellas puedan ir. y en realidad la transición no hubo mucho obstáculo porque quedaron jugadoras y otras que llegaron que anteriormente habían estado en Unión Española regresaron en el 2019 y armamos un equipo competitivo a pesar que en las últimas instancias nos quedamos y no clasificamos a la Superliga. Claro, allí, profe, algo que siempre criticamos del torneo, de hecho lamentablemente es la estructura, lamentablemente se la va a repetir ahora, pero ahora con la justificación de que estamos en pandemia hay que hacer un torneo súper corto, pero de verdad que nunca me gustó ese asunto de que se hagan las fases de grupo en un solo fin de semana. El viernes eran cuadrangulares en donde el viernes es el primer partido, el sábado el segundo y el domingo el tercero donde ya el domingo ganaba el equipo que tenía menos jugadoras lesionadas. Sí, por supuesto, una fuerte de aquí el más fuerte es el que sobrevive y es el que pasa. Entonces, eran otros tiempos, sin embargo, se va a repetir para enero con la justificación como le digo o de que hay que hacerlo súper corto. Es corto, claro, va a ser corto por el motivo que ya tiene conocimiento, el tiempo el tiempo es corto, entonces me imagino que los calendarios ya están ya estructurados para eso, pensando en los dos equipos que van a clasificar para la de la Serie A a la Liga Profesional, a la Superliga Femenina. Ahora, en Unión Española listo, se activaría alrededor del 10 de diciembre, eso indica que tendrían unas cinco semanas antes del torneo y justamente cinco o seis semanas eran lo que los expertos indicaban de que necesitan una pretemporada de seis semanas para tener punto, ok, esos eran los temas que conversamos antes de septiembre con los equipos de la Superliga, en cambio, que uno decían no tengo el tiempo suficiente, otro sí tengo, y más o menos coincidían de que seis semanas eran el tiempo en que un equipo debe hacer una pretemporada para llegar al cien por cien a un torneo. Unión Española está justo, está como que cinco, cinco y medio, está justo con el tiempo. Ahora, en el trabajo que más o menos han planificado al interior de la Unión Española, ¿cómo creen que van a llegar a la Serie A Amateur? ¿Qué expectativas tienen en este torneo? ¿Alcanzará para poder lograr ese cupo, uno de los dos cupos tan ansiados para ascender a la Superliga? Bueno, la idea es llegar. Hemos estado trabajando, trabajando desde el año 2019 con ir a poder llegar a la Superliga. Bueno, no se dio el año pasado, pero esperemos con el poco tiempo que tenemos trabajaremos específicamente para esas tres o cuatro semanas que tendremos en el torneo. Entonces, va a ser trabajo específico, trabajo corto, trabajo de resistencia y en la parte física, ¿no? Para que tendríamos que a través de los partidos ir utilizando jugadoras en todos dentro de los partidos que se presenten para darle competencia a todas, ¿no? Perfecto. Claro. Es importante recordar a los amigos que estamos con Manuel Castro, él es director técnico del equipo Unión Española, equipo que participará en la Copa, en la Serie A Amateur. Profe, y lo digo porque hay muchas jugadoras, muchas chicas que se comunican con este medio y con otros medios también y quieren jugar. Dicen, saben que ya necesito un equipo y lo típico es que yo les digo ok, ¿dónde vives, no? Ah, en Babaoyo ya, anda a tratar el equipo en Quito, en Guayaquil, de Guayaquil ya, eres norte, eres sur, más o menos así. Entonces, la idea es conocer dónde practico, dónde practicarán el equipo de Unión Española, más o menos qué horario serían, practican en la mañana, practican en la tarde y si alguna jugadora quiere pertenecer al equipo, ¿a dónde debe acudir o a qué teléfonos debe de llamar? Bueno, con relación al lugar de entrenamiento, vamos a comenzar a trabajar en la ciudad de la ferroviaria, ahí hay una cancha municipal donde comenzaremos a entrenar y podrán asistir los primeros días para cualquier chica que quiera que quiera formar parte de Unión Española, se la observará un par de días o le daremos un tiempo suficiente para ver si en realidad pueda ser parte de lo que es Unión Española dos mil dos mil veinte, dos mil veintiuno. Excelente, así que ya saben, chicas, Unión Española también va a estar recibiendo jugadoras, probando jugadoras, así que si tú tienes, te gusta el fútbol, esa es tu pasión, tienes calidad y sabes que puedes ofrecer, aportar a un equipo, pues Unión Española te puede, te abriría las puertas y obviamente depende de ti que puedas quedarte o no. En las siguientes ediciones, profe, sí, me gustaría que nos ayude con alguna imagen para también publicar y que las chicas y las jugadoras, los padres de familia puedan ubicarlos y de modo de que puedan también llegar allá. Ya el profesor Manuel nos indicaba que es en la cancha de la ferroviaria acá en Guayaquil, entonces un lugar bastante céntrico, digamos, en donde, o sea, es fácil encontrar esas canchas y no tienen mucho inconveniente. Si me preguntan, en el lado sur, 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 allá en Floresta, hace las prácticas Alianza Fútbol Club de profesor Carlos Barcos, pero hay otras alternativas también, pero nombramos los dos equipos porque son los que pertenecen a la serie Amateur. Si quieres, otro equipo que sea, por decir, en el norte, está Guayacas, puede ser, Guayacas Fútbol Club, es un equipo que trabaja acá en Parque Samanes en la mañana y en Urdénor en la tarde. Ellos no participan en la serie A, pero están relacionados con el equipo Patria, Patria Fútbol Club, que juega o jugará en marzo en el torneo, pero de la serie B. Entonces, esa es otra alternativa que se tiene. Pero en todo caso, hay muchos equipos en Guayaquil que poco a poco también ya se están activando, están retornando a los trabajos, a las canchas y es cuestión de buscar. Obviamente, profe, yo entiendo de que no se pueden ir nomás así a practicar porque la pandemia está. Por supuesto. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo van a ser los trabajos en Unión Española sabiendo que en diciembre, en enero, en febrero todavía vamos a estar con el problema de la pandemia? ¿Cuáles son el protocolo o cuáles son las normas de seguridad que van a seguir de modo de también darle seguridad a las jugadoras? Claro, por supuesto. Unión Española cuenta actualmente con un grupo de médicos que vamos a trabajar en ese sentido en la parte de bioseguridad y implementar un sistema para que tanto la chica como la afición que vaya a ver no entrenar tengan la facilidad de entrar al complejo ¿no? Y así cumplir con el protocolo necesario para poder entrenar con tranquilidad. De pronto en ese mes ¿ha planeado hacer algún partido amistoso con otro equipo como para ver cómo va siendo el performance o el proceso cómo va avanzando en esas pocas semanas digamos de entrenamiento o de pretemporada? No, no, aún no lo hemos o sea, hemos planificado partidos pero no tenemos los rivales aún todavía. Ok. Estamos en conversaciones con el profesor Barco con Alianza y estamos con otros equipos para poder ver en qué situación están ellos para poder hacer un partido de preparación con miras al torneo. Perfecto, perfecto. Así que bueno, Unión Española también ya está mirando enero en donde se activará donde se realizará el torneo de la serie amateur. Es emocionante porque bueno, bajan tres, ¿no? De la Superliga ya descendieron tres y eso no participarán ahora en enero los tres equipos que descendieron sino para más adelante en el 2021 estamos hablando del 7 de febrero Olmedo y se me escapa uno bueno, se me escapó Olmedo y uno se me escapó ¿cuál será? Olmedo, 7 de febrero y uno más que que descendió ah, y el club ESPE son los tres los tres equipos que descendieron y luego del torneo de la serie A sabremos cuáles son los dos equipos que suben a la serie de la Superliga profesor hay buenos equipos en la serie A estamos hablando de Aucas con el profesor Sammy Ariza estamos hablando con Universidad Católica que hace poco anunció de que contrató a Verónica Marín una directora técnica bastante conocida por su trayectoria en el fútbol quiteño sobre todo y con la selección nacional ahí como asistente técnica y hay otros equipos que que no van a dar fácil no la van a dejar fácil ni a Unión Española ni a nadie para conseguir los primeros lugares de la serie A que impresión usted tiene de los otros equipos que que forman este torneo bueno de lo que conozco con relación a Aucas solo conozco al técnico Católica no tengo mucha información pero en el andar de los días tendremos que tener ya lista la información para poder si son rivales nuestros directos tendríamos que tener la información para saber en qué condiciones están ellos y qué cómo cómo trabajan durante los 45 minutos 90 minutos para poder contrarrestar todo eso claro por supuesto bueno eran nombres que decía de hecho no creo que vayan a ser rivales por lo menos en la primera fase no creo porque son de Quito pero me imagino y ustedes me imagino también que han de han de ya comenzar a tratar de jugar con los nombres qué equipos podrían ser se me ocurre Fuerza Amarilla de Machala ese es más probable o Fluminense de Babaoyo es como que son más los equipos más probables que les toque en la primera fase la otra alternativa o de pronto para una segunda fase los de Manaví estamos hablando de Antonio Valencia o del del Pink mismo que ya ha venido acá de hecho hacer algunos algunos partidos de práctica pero hay muchos equipos de verdad que que sería muy emocionante ahora cómo está económicamente el equipo porque si bien es cierto la federación ya dijo acordó de que va a ayudar a los equipos de la de la Serie A pero va a ser en un cierto porcentaje no va a ser inclusive no va a ser como en la Superliga que le va a dar todas las pruebas de COVID por ejemplo y se prevé que para enero lo más probable es que todavía se requieran que para cada partido o para cada fin de semana que sería se genere una prueba COVID entre otros gastos que se van a tener como el transporte cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad cómo se encuentra Unión Española económicamente como para afrontar los el costo que demande participar en el torneo de la Serie A Amateur Profe Bueno tengo igual conocimiento de que la federación va a ayudar a los clubes en qué porcentaje no sé pero me parece que es un porcentaje alto en relación y eso lo hemos conversado con el presidente y el saldo tendremos que vernos con los sponsors y indudablemente que hay gente dentro del equipo allegados al presidente que también dan su granito de arena para que el equipo salga adelante Perfecto es que así es no hay otra manera y hablando de sponsors bueno ¿cuáles son los sponsors de Fútbol Feminino DC? Bueno lubricantes Cam 2 recuerden para todo tipo de motor 100% americano nima tu motor nima tu carro nima tu carro dale lo mejor así que para cualquier pedido de distribución 099 98 15 443 y 099 55 618 24 ojo lubricantes Cam 2 es una de las primeras empresas que comienzan a confiar en el fútbol femenino así que esperamos que también sea retribuido y por otro lado Nescor el mejor servicio de internet se encuentra en la provincia del Guaya Cantones de Pedro Carbor Marcelino Maridueña e Isidro Ayora para contrataciones 098 4490 650 Nescor el mejor servicio y si sabe profe que si Nescor tiene una promoción que si la persona que va a contratar dice vea yo pertenezco a la comunidad de fútbol femenino soy hinchas soy jugadoras soy padre haya usted usted está involucrado en el fútbol femenino porque la instalación es gratuita cero costo así que esa es la promoción de Nescor para todas las personas que se identifican con el fútbol femenino así que no hay no hay excusas no hay excusas para no contratar y poder ver luego los partidos profe el asunto de ver los partidos es lo siguiente que quiera conversar requieren recursos y con la pandemia la empresa privada es más reacia a apostar a invertir en el fútbol femenino sobre todo entonces una de las maneras es que de alguna manera se puedan ver los cotejos han hablado de pronto con el profesor Barco con otros equipos o con la federación de que de alguna manera se pueda así como la superliga ya se están viendo los partidos de fútbol de que así mismo se vean se transmitan los partidos de fútbol de la serie A lo cual acerque también a las personas con los equipos y por lo tanto luego a las empresas privadas con los equipos bueno yo tengo tengo conocimiento de que la federación ecuatoriana estaba haciendo buscando el sponsor para la para la serie A ah ya ok porque eso porque eso va a generar ingresos tanto para la federación y me imagino rubros para la para el fútbol femenino en este caso la serie la serie A o la serie B también sería algo algo adecuado entonces no sé exactamente qué canal que estaban en tratativas para para llevar a cabo el asunto del tema este de la de la transmisión de los partidos sería sería muy buenísimo muy bueno perfecto ojalá se de ojalá se de profe ahora profe hablemos un ratito un poquito de la el partido que va a tener el ecuador la serie la selección del ecuador el día de mañana para su pensar cómo va el trabajo cómo está viendo el trabajo que está haciendo la profesora Emilia Lima y cuál es su pálpito para estos dos cotejos cómo cree que le va a ir a nuestro a nuestra selección bueno el trabajo el trabajo que está haciendo la la entrenadora me parece excelente de buscar y dar oportunidades a a muchas jugadoras que están saliendo y como base usted ya lo dijo y lo hemos dicho anteriormente hay jugadoras de anteriores selecciones que le van a dar ese plus para que juntamente con las nuevas que estén dentro de la selección podamos tener éxito tal vez no ahora pero en el futuro sí porque es un trabajo para dos años me parece o tres años con la con la Emilia con la profesora Lima no entonces me parece adecuado el trabajo sí esperemos que los resultados de mañana no reflejen exactamente lo que somos pero pienso yo que que como decía ella en la entrevista no que se debe de jugar con con los grandes para ser grandes también por supuesto entonces así es así es pero perder de perder perdemos no por mucho alcanzamos a rascamos un empate por allí qué piensa que va a pasar mañana bueno yo yo tengo la 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 certeza en ese sentido que que Brasil no va a poner al equipo A ni al B ni al C me imagino que va a poner un un equipo alternantes eh de jugadores de nuevas jugadoras entonces va a ser va a ser para mí un concepto un partido bastante equilibrado ah ok ok va a utilizar el partido para probar nuevas jugadoras por supuesto todos todos en partidos amistosos todos los entrenadores necesitamos ver jugadoras nuevas y las actuales como están entonces eh es mi es mi pensamiento no sé eh no puedo decir lo que va a hacer eh la entrenadora porque tampoco eh meterme en ese campo no no es mi ya entonces pero como entrenador yo haría yo haría yo haría eso sin darle oportunidades y y y ser a eh el trabajo que ya viene desarrollando ponerlo en la práctica en en ese partido amistoso o en eso o en esos dos partidos amistosos así es muy bien jugamos jugamos contra un grande campeón mundial ¿no? y muy complicado es un equipo muy trabajado como ahora bien experimentada con otra capacidad física técnica indudablemente eh eh que nos van a enseñar ¿no? para que nuestras jugadoras eh eh aprendan porque se van van a aprender y van a poner en práctica muchas cosas que la entrenadora le está diciendo es interesante eh en en las en los videos y en las publicaciones que hemos estado pasando durante estos días eh en las diferentes redes sociales de fútbol femenino de siempre eh cuando veamos los entrenamientos de de del equipo de Brasil la la contextura misma la contextura física de la jugadora son fuertes se las ve grandes a todas acá también tenemos jugadoras eh pero tenemos como variado ¿no? tenemos ahí jugadoras grandes, fuertes otras jugadoras más menuditas otras jugadoras más flaquitas hay de todo pero allá se nota que es como más homogénea la parte física la contextura física y y también juega eso ¿no? también juega claro es el biotipo el biotipo de la jugadora eh brasileña eh muy muy técnicas físicamente adecuadas para un 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 este trabajo físico entonces nosotros estamos trabajando para mejorar todo 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 para poder este estar a altura de lo grande así es un saludo se me estaba pasando profesor luis paredes dice saludos a mi amigo el profe bolillo atentamente el profe toño paredes le manda un saludo también el profe bolillo muy bien muy bien gracias 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 por ese saludo profe entonces ahora eso en cuanto a la selección vamos a poner brevemente quienes son las convocadas esta es una imagen que estamos que los amigos eh ven eh y de allí algunas diferente vimos de las imágenes de la foto algunas salieron de o pasaron también por unión española estamos hablando de Andrea Morán vimos por allí eh me parece que también vimos a Nicole Charcopa Sonny Fajardo eh Erika Gracia Janina Lactancio quien se me pasa por allí eh la misma Madeline Riera son algunas chicas algunas jugadoras que que conocieron eh lo que era Unión Española y también fue parte de su crecimiento y y acá llegan también los resultados ¿no? ahora están en una selección bueno ya habían estado también inclusive de los dos mil quince de muchas de estas jugadoras en la selección Profe ahora un poquito eh viniendo nuevamente a la Superliga me gustaría conocer su criterio en cuanto a los equipos que están eh disputándose en la semifinal estamos hablando de la primera llave Ñañas y Barcelona Sporting Club y también en la otra llave el Nacional y Liga Deportiva Universitario de Quito eh al momento son los cuatro mejores equipos de nuestro torneo ¿cómo ve esas semifinales y y en general también ¿cómo ve la calidad de la Superliga eh femenina de fútbol ecotoriano? bueno eh en cuanto a calidad eh pienso que a medida que se van trabajando eh los equipos y van pasando los años eh el fútbol femenino va a crecer en toda su dimensión ¿no es cierto? pero y tengo entendido de que aparte de esa semifinal de Barcelona y Ñaña Ñaña pasará y en la otra semifinal pasará Nacional porque es un equipo mucho mejor eh en cuanto a rendimiento en cuanto a jugadora entonces creo que la final va a ser Ñaña Nacional ¿casi que la misma final del año anterior? eh puede ser claro que sí porque solo claro exactamente tiene toda la razón es porque a lo largo a lo largo de todo el torneo yo he seguido los clubes eh no a todos por supuesto pero siempre eh eh viendo uno que otro partido entonces me parece me parece a mí que Ñaña está mucho mejor eh en todos los aspectos que Barcelona le va a ayudar la altura de Quito a Ñañas en el partido el primer partido va a ser ojo en el estadio Atahualpa eh ya confirmado el estadio Atahualpa el mítico Atahualpa ya va a estar también como sede en el torneo en donde Ñaña será local frente al Barcelona eh le sacará bastante ventaja la ayuda la altura de de Quito eh para que Ñaña saque un resultado holgado y que venga acá a a a dar su pase a la final creo creo que debe ser esa la idea del técnico de Ñaña ¿no es cierto? aprovechar eh la altura y porque la altura existe y cuesta mucho cuesta mucho jugar entonces pero de todas maneras al frente tendrán otro equipo eh como Barcelona que pienso que su entrenadora tendrá que tomar todas las precauciones necesarias para contrarrestar lo que lo que le ponga Ñaña al frente pues no entonces pero indudablemente me parece a mí que Ñaña va a sacar ventaja mucha ventaja con relación al partido final ah ok 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 nosotros recuerden amigos que para los partidos de la semifinal igual que pasó en la cuarta de final vamos a hacer las transmisiones de estos partidos obviamente en modo radial en modo radial vamos a hacerla como hicimos en los cuartos de final no vamos a poder pasar las imágenes por los derechos de televisión que lo tiene DirecTV sin embargo las transmisiones si la vamos a pasar toda la incidencia el relato los comentarios con el equipo de fútbol femenino ese a través de nuestra página igual va a pasar con los cuartos con las semifinales y luego con la final y en la otra llave el nacional si bien es cierto tiene mejores números que la liga tiene más plantilla o más nombre a nivel de nombre de jugadoras con experiencia han sido muchas mundialistas ya sin embargo tiene nueve jugadores en la selección de alguna manera ese es un aval claro o sea si yo le pregunto a profe Lima oiga usted quien cree que queda campeón no le pregunto si no veo a ver cuántas convocó de 23-9 la tercera parte es de nacional entonces ya ya da la medida de lo que piensa ya también ok exacto esa es una muestra de cómo está el nacional frente a los demás equipos pero eso le puede jugar en contra cuando regresen las chicas y Dios quiera esperamos que ninguna regrese enferma de alguna manera no será un poco contraproducente en su en su camino hacia la final y de pronto saque alguna ventaja liga y nos dé una sorpresa a pesar que liga también ha presentado un buen equipo bueno podría ser pero como estaba en realidad como estamos en este asunto de la pandemia no sabemos cómo van a llegar a regresar al país en qué estado de salud qué condiciones esperemos que sea de los mejores para que ellos puedan representar a su club como debe ser y si con las condiciones que ellas tienen vienen al país y enfrentan a un a una liga deportiva universitaria me parece a mí que como le dije al comienzo me parece que Nacional es el que va a pasar perfecto y entre ñaña Nacional me inclino me inclino por Nacional porque porque que conozco que conozco a la jugadora mucho la conozco no la he tenido bueno he tenido a Suani en el equipo Copa Libertadores del 2018 estaba Suani estaba la chica Char Copa y la chica Ingrid Rodríguez las tres estuvieron conmigo en Copa Libertadores en Brasil y sé las condiciones sé las condiciones de ellas entonces la una Ingrid Rodríguez capitán capitán de Ecuador ha sido mucho tiempo gran jugadora Suani ha sido muy buena jugadora y es buena jugadora y Char Copa es una de las que jovencita que está saliendo a la luz que va a dar mucha satisfacción a la selección tiene una capacidad excelente un trabajo bien escutado a través de las bandas esperemos que la profe aproveche esa cualidad que ella tiene y le saque provecho en bien de la selección de hecho es una de las armas que tiene la selección ecuatoriana en las botines en las piernas de Nicole Char Copa definitivamente muy bien profesor les agradecemos a todos los amigos que han estado con nosotros recordemos que estuvimos con Manuel Castro director técnico de Unión Española profesor gracias por estar con nosotros lo que si quisiera es que más adelante nos ayude con la información para poder publicar donde hacen los números telefónicos y cuando vayan a hacer las convocatorias también estamos acá las puertas abiertas para poder comunicar todo lo que Unión Española pueda querer pasar a la comunidad hay muchas chicas que ya quieren jugar y a veces uno dice bueno anda digo uno le da un mensaje por allí un comentario alguna información pero será bueno una información oficial del equipo para así mismo pasarle a todas las chicas de Guayaquil y de otros cantones también del Guayas que quieren jugar y muchas definitivamente quisieran querrán participar y ser parte de Unión Española profesor algún mensaje final para las jugadoras que en algún momento quieran entrar a la Unión Española bueno las puertas españolas nunca se cierran siempre están abiertas para probar o chicas que tengan las ganas y deseos de jugar fútbol le pasaremos la información de los números telefónicos y la fecha exacta de entrenamiento para que ellas se presenten y poderlas tomar en cuenta verlas observarlas y ver las cualidades que nos sean útiles para el equipo profesor muchas gracias esta es su casa estamos también para aportar en todo lo que sea y si usted quiere un gran aporte para su motor para su carro es sencillo CAM2 el mejor lubricante 100% americano siempre me pesa este porque este pesadito 100% americano es un lubricante de alto rendimiento para todo tipo de motor CAM2 así que ya no tienes que pensar este es el lubricante que necesitaba y obviamente si también requiere el mejor servicio de internet no hay que pensarlo de score están en Pedro Carbol Marcelino Maridueña e Isidro Ayora muchas gracias profesor estuvimos como no el caso de Unión Española también comienzará a activarse el 10 de diciembre la fecha así que más adelante vamos a ir algún rato debemos de pasar por las canchas en las prácticas para ver cómo estos dos equipos junto a Alianza Fútbol Club son los equipos guayaquileños que participarán en la serie A amateur bueno amigos mañana tenemos partido a las siete y media no va a haber doble F porque va a haber el partido y vamos a hacer el relato modo radial si es que no tenemos las imágenes si no ponemos así sea un poquito más la calidad la imagen para que usted amigo pueda disfrutar de este coteo listo quedamos hasta mañana muchas gracias chau chau gracias profesor hasta luego hasta luego hasta luego paz y mi chau chau Gracias.